Por poco me les pierdo y me desvio de mi camino Mira, gracias a mi suerte esto siempre ha sido el destino Yo soy de esos que traen garras como si fuera un felino Me siento detestable, traigo un chingo de colmillos Solo mírame aportando buenas barras por puro ocio Empiezo a cuestionarme si es por arte o por negocio No me las veo tan fácil pero en esto no hay divorcio Verás portarme violento como el que mató a colosio Desde que era un carajillo soñé ser duño y no socio Y mira que esa meta de mi mente no disoce Algo icónico y melódico pienso sacar y sí Muchas veces me ha salido porque soy un buen MC Sigo fresco y elevado caminando por la street Donde a esos raperos falsos yo nunca jamás los vi Sí que sí, muy tarde ya la mala yo aprendí De cuidar quien tengo cerca y cuánto es que cuento de mí Checa, mandé a la verga a todos esos fecas Se agarro y prendo un porro por la yeca Mi mente se queda inquieta como con nota de quieta Saco skills de otro planeta Colocado en todos lados es como la llevo fresca Ya son tres años en esto y no pienso en retroceder Que se encuentre bien mis padres, mi hermana y estaré bien Que mis viejos sean eternos y mis letras pues también Mientras seguiré lo mío como Dios me dio a entender Por mis huevos no le bajo y ni un atajo tomaré Sé que aunque quieran tirarme nunca lo van a obtener Para mi futuro hay billete voy seguro y solo sé Que mientras yo siga fresco en esto solo lo obtendré maniga Me voy para otra liga, tengo el toque de midas Convierto en oro, rimas, mejor que ni te midas Me salen sin ningún esfuerzo los versos que envidian Ya me siento chefco si no viene en la cabina, mira